Amigos, amigas, soy el padre José Luis Segura Barragán. Hoy voy a contarles pues algunas cosas que experimenten. Bueno, soy de las diócesis de Apatzingán y estoy en las lomas. Si alguien se conecta y que me haga favor de especificar si se escucha o no. En el, voy a poner antecedentes. Hace como 20 años el padre Blas, un sacerdote que estaba aquí. Saludos padre de parte del tigre, saludos tigre. El padre Blas era de la diócesis de Colima y se fue para allá, terminando su periodo aquí en la Ruana. Lo sustituí hace 23 años. Y él estaba haciendo un asilo. Ya había ahí en la Ruana. Él había conseguido un terreno. Exactamente las medidas no sé. Sí fui a verlo y luego, pues por lo que haya sido, en la primera vez que estuve allí de 2000 a 2004, no le hice nada al asilo. Pero luego que ya estuve hace 10 años, en 2013, se hizo un comité. Un comité bien hecho, además, con la aprobación del gobierno como un organismo de la ciudadanía benéfico. Y se limpió el terreno, se barbeó, se hizo una pequeña, una construcción pequeña para iniciar, pues, el asilo. Pero como estaba el ambiente muy feo hace 10 años, pues, no se pudo hacer mucho. Pero ahora que ya se terminó todo, antes de que mataran a Hipólito, me habló, me habló una de las encargadas y ya me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, necesitamos reunirnos y ver cómo están las cosas. Y sí, ya nos reunimos y hoy a las 11 de la mañana, aquí en la casa parroquial, son como cinco personas, todas mujeres, profesionistas y personas que no tienen necesidad. Son de la sociedad, pero de la sociedad católica, no de la sociedad, vamos a decir, de dinero o de prestigio, son de la gente honrada. Y ya me dijeron, mire, padre, pues, no se puede, por lo pronto, trabajar en el asilo. Le dijimos al señor cura que si quería que le donáramos el terreno y se hiciera otra cosa de la iglesia y él nos dijo que no, que se tenía que respetar la voluntad de los donantes. Bueno, el primer donante fue el padre Blas, que con sus actividades, su trabajo, y una señora aberta, se consiguieron el terreno y construyeron algo. Y ya hace 13 años el señor obispo, digo, hace 10 años, fue y constituyó el comité muy bien establecido y se pusieron a trabajar y algo hicieron. Pero que ya le platicaron al señor cura de allí de la ruana y ya le dije, pues, no, no, yo tengo muchas actividades y por lo pronto, pues, no puedo apoyarlos para hacer germes, existe aquello. Y entonces, tampoco les puedo recibir el terreno, por eso me llamaron. Decí, bueno, pues, ahí hay que conservar el terreno. Como no se puede invertir lo que se ha juntado porque es muy poco, bueno, pues, ahí le dejamos, así se queda. Y así, así quedamos. Pero me llevé una grata sorpresa. Y digo, me llevé una grata sorpresa, porque cuando estaba llegando a la ruana, ahí, pues, a la casa parroquial, estaban bajando despensa. Y ya no me imaginé, ¿no? Ya, ya, este, estaban abajo de un tamarindo que hay ahí, en una riata. Y ya me dijeron, estamos juntando despensas para usted, para que las lleve a alguna parte donde sirvan, y dieran bastantitas. Porque, como les digo, la gente de ese comité, pues, es, son personas solventes. Y ya, pues, echaron las cosas a la camioneta. Y también, pues, me dieron, bueno, me dijeron, queremos dar un dinero. Dije, bueno, bueno, voy a, también aquí ser sincero, dije, pues, mire, como estoy, yo no necesito, en realidad, pues, mucho dinero. Lo que sale de, de la picaría, pues, es suficiente. Y estoy pagando algunas cosas. Mmm. Este, pues, ya saben que hay lejos. Pues, no, 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 no. Ya, mire, juntamos unos sobres. Bueno, le mandaron unos sobres. Y recibalos, porque son para usted. Bueno, perfectamente. Pues, muchas gracias. Ya, después. Ay, y bueno, ya pensé, ¿qué hago con la despensa? Eran como las once y media. La voy a llevar allá, a la presa del Rosario. Y fui a la presa del Rosario, pero no había nadie. El señor cura andaba, quién sabe dónde, y solo estaba un trabajador que se llama, bueno, no un trabajador, una persona que colabora mucho con la iglesia, que se llama Álvaro, Álvaro Diegues. Y hay otro muchacho. Y, pues, muchacho alemán, César Alemane. Ya les dije a las señoras que estaban ahí, ¿no le hablan a César? Y le hablaron y no contestó. Y ya luego me avisó que estaba trabajando en un empaque y que, pues, ahí no dejaban el teléfono funcionar. Pero, de todas maneras, ya le dije a Álvaro, acompáñame. Y sí, con mucho gusto de hacer las cosas, recogió las herramientas y nos fuimos. y el primer lugar donde llegamos fue a El Capire. El Capire es un camino que va a a las colonias o a Pinsándaro. y bueno, ya entonces llegamos ahí, había muy poca gente. Fuimos a a las últimas casas donde estaban los más pobres. Ya les dimos algo de esa despensa. y ya luego le dije, pues, ahora vamos a otra parte, pues, vamos a las batenas. Que si si hubiera estado el puente como era antes un puente de tablas, pues, ahí nomás estaba es decir, brincar el río, pero, pues, como ya creció tumbó el puente y no se puede pasar, pudimos quedar una vuelta por el puente del Pitayo. Y ya llegamos a allí y como conocí a una a un matrimonio de ancianos que estaban a la salida de las bateas hacia el Tepetate, le dije, primero vamos con los ancianos. Y sí, y ya nos dijeron, ay, padre, hoy en la mañana tiraron unos drones aquí enfrente y tienen un cerro para asustarnos, pero mire, y ya estaba un agujero en una lámina y un y una cerca de alambre rota y aquí nos cayeron dos drones, uno en la lámina y rompió los vidrios de una puerta y de una ventana y el otro drone cayó en el piso o el explosivo y y entonces les dije, pues no quedó nada y dijeron, sí, sí quedó algo y entonces, bueno, regálenmelo pues y de de uno de esos explosivos pues quedó esto, esta cosita que traigo aquí en la mano. esto es quizá la tapadera de un tubo o no sé, pero así quedó este fierro después de un dronazo y la señora dije, pues yo aquí estaba nomás me quité y cuando me quité pues cayó el dron los dos pues el de arriba y el de la cerca y le dije, pues, pues, ¿qué le puedo decir? Usted está al final del ranchito enfrente está el cerro donde han de estar los maleantes de esa y allí los drones ya los fruenan en el cerro no en la ahorita por lo pronto no en las casas pero lo que quieren es asustar a la gente eso se llama sembrar el terror no quieren matar a nadie en específico quieren que las personas se asusten se llenen de miedo de inquietud y que abandonen sus hogares y ya me dijo bueno, mire cuando empezó todo esto hace pues como tres semanas o cuatro pues nos fuimos cinco días cuando estaba más feo bueno, cuando se abrieron aquellas fotos y reportajes de que se habían salido las personas dicen pero las cinco días regresamos encontramos aquí a los militares y pues todas las cosas revueltas no supimos si los militares fueron o si fueron los delincuentes y se llevaron muchas cosas de las que nosotros teníamos porque nos fuimos pues asustados de pronto bueno, en aquel tiempo todavía estaba ese puente que les digo de tablas y de tierra y se acorta el camino entonces rápidamente se fueron a unos ranchos de sus familiares que no me acuerdo si me dijeron dónde pero no me acuerdo pero por ahí cerca nada más de este lado del río ellos viven del otro lado del río grande bueno entonces este así está la gente y ya pues repartimos lo que quedaba y ya le dije a a Álvaro pues ya vámonos y ya en el camino pues Álvaro me contó muchas cosas que uno no se las puede imaginar le dije bueno y y tú ¿dónde eres? no pues yo soy allá como de tiquicheo quien sabe de dónde dice cuando yo tenía 13 años bueno si ahora tiene como 63 hace 50 años había un cacique me dije de qué edad de 30 años entonces violó a mi hermana a la hermana pues de mi acompañante y nos trataba a nosotros muy mal como animales mi papá nos alquilaba como podríamos decir en otras palabras más comprensivas bueno que los vendía para que trabajaran una maquila vamos a decir los maquilaba su papá a los hijos y a la hija pues ya violada pues ya qué sin esperanzas de un matrimonio ordinario bueno dice pero luego este pues yo dije no, no yo no puedo estar así sin estudios sin nada mi papá se oponía a todo cambio mi mamá era la que me animaba dijo señor y pues ya nos vinimos acá sin ganas ya cuando tuve un poco más edad me metí al ejército tres años y no me pudieron ayudar de ninguna manera porque como no tenía documentos de primaria ni de secundaria porque allá donde yo estaba no había escuelas entonces mi papá se enojó mucho pero ya me dejó y allí en el ejército andábamos por los cerros y llevaba yo mis cosas y también unos libros para estar estudiando y sacó quien sabe qué que es la prepa en esos años tres años que duró su contrato con los militares y de allí en delante pues ya le ha ido bien porque es una persona de trabajo y ya está jubilada le di ¿cuánto te da? cinco mil pesos más o menos un poquito más pues esa es la vida de los pobres hermanas y hermanos esas historias uno no las puede imaginar y luego ya pues que cuando llegaron allí a la presa del Rosario donde andaban trabajando en aquel tiempo eran bastagueras era para cortar plátano llegaban unos viejitos y ya le decían al patrón contrátanos porque necesitamos llevar algo de comer a la casa y ya aquel hombre sacaba unos diez o veinte pesos y le daban fíjense no me estén haciendo perder el tiempo dice los viejitos pues se les salían las lágrimas dice pues a mí también y fue cuando yo pensé yo no voy a terminar como estos viejitos yo voy a hacer otra vida diferente y luego pues ya ahí es donde también interviene la iglesia hizo unos cursos creo ya no me acuerdo cómo se llaman bueno unos encierros pues y ya del encierro salió otra persona pero ya era una persona buena se conmovía con el dolor ajeno quería superar los problemas de la vida luchó por superarlos sufrió como todos sufrimos bueno él sufrió pues más y de todas maneras ahora es uno de los que ayudan más en la iglesia porque ya no tiene trabajo fijo pues ya ahora lo que le dan de su pues pues vamos a decir pues su trabajo anterior y lo que gana haciendo trabajitos porque es muy bueno para la electricidad de hecho pues andaba con un contratista de Apatzingán que lo conozco que hacían transformadores y trabajaban para la comisión entonces uno no puede imaginarse el dolor de las personas primero los ancianos pues los ancianos que ya no pueden cambiar de lugar las personas ancianas su mundo su estabilidad emocional su salud mental está en los lugares que tienen bien reconocidos y que entonces ya no necesita ningún esfuerzo de ubicación porque los ancianos pierden esa capacidad de adaptarse a las cosas nuevas y por eso es mejor que vivan y mueran allí en donde se hicieron viejos ahí tienen sus cosas tienen su gerencia como decían antes la gerencia pues es un cariño muy especial por el lugar donde uno ha nacido y vivido y envejecido como en el caso de esta pareja que ya sus hijos están grandes todos están acomodados ya no están ahí por supuesto más que uno que está ahí junto para auxiliarlos y para ver lo de las vacas lo que se ofrezca y bueno allá en el capire no había ninguna vigilancia ni nada de la guardia nacional ni de los soldados ni de nada para llegar a ranchito ese de las bateas si allí hay un puentecito antes de llegar por el lado del pitallo del puente grande que está junto al alcalde bueno yo pensaba que eran los maleantes y le dije como no distingo muy bien de lejos y esos quienes son dice pues son los de la guardia bueno está bien ya nos pararon nos vieron nos vieron muy chan guitas pases y ya de regreso pues ya no estaban yo dije pues que pasó y como ya en la noche se van y es cuando llegan los dronazos y ya este a medio camino hacia el pitallo el pitallo pues hacia el puente allá hay un ranchito que se llamaba el pitallo ya regresaron las dos camionetas la de los soldados y las de la guardia para ir pues ya a ponerse ahí un rato eran las 3 de la tarde cuando sucedió eso y ya este pues hay muchas cosas que uno puede hacer de hecho yo no iba a ir para allá recibir a la ruana y me iba a ir a Patzingana visitar a un sacerdote pero ya con las cosas encima dije pues de una vez me doy una vuelta y veo y como ustedes me traje un recuerdo un fierro de un explosivo esos de los drones y la experiencia pues de que como sufre la gente nosotros no tenemos corazón como que somos indiferentes como que vemos a las personas como si fueran objetos yo creo que se investiga más cuando se va a comprar un perro en una donde venden animales o la ropa que se va a poner la gente cuando va a una tienda y la ve por un lado la ve por otro y se la prueba etcétera etcétera bueno qué fue lo que la experiencia de este día para primero que lo que uno siembra queso cosecha tarde o temprano lo que uno siembra queso cosecha en segundo lugar si uno tiene la oportunidad aunque sea de transportar cosas porque en este caso las regalaron para que las llevara yo a alguna parte ya pensé dónde bueno entonces hicimos la calidad de juntar unas despensas y de darlos a los necesitados este naturalmente que estaba muy solo pues bueno es que si hay minas en los caminos y además hay dronazos la de buenas que los dronazos son en la noche cuando ya no están los de la guardia bueno amigos y amigas ese fue mi experiencia del día de hoy y estoy muy contento bueno el tigre 65 saludos padre manuel rubio se escucha bien saludos padre soy de cuera matillo bueno creo que bueno el cuera mato es un rancho y cuera matillo es otro ranchito que está más adelante de cuera mato creo yo y que cuando uno va de allí de cuera mato a holanda pasa uno bueno va por el camino hasta el río por otro por un lado y el cuera matillo está por el otro a lo mejor este si localizo y entiendo donde está ese ranchito si es el que estoy diciendo si es del municipio de parcinio Jaime Moreno buenas noches padre José Dios lo bendiga igualmente Jaime Moreno Mónica Guillardo saludos padre Dios le bendiga siempre también lo mismo para Mónica Miguel Ambris Vargas saludos diario lo escucho en repetición hoy me tocó en vivo gracias por contar la verdad Alfonso Méndez buenas noches padre buenas noches Alfonso Guillermo Castro sí padre esos círculos es lo que queda del centro de la bomba cuando detona pues sí pero ya con una cosa de estas pues ustedes ven que no estoy inventando que fui al lugar donde cayó uno de esto estoy contando lo que vi no lo que me contaron Sal Sánchez pues los extorsionadores ya están progresando en armas más modernas y mortíferas Rosalba Espinosa buenas y bendecidas noches padre e igual para todos los presentes igualmente Rosalba Carmen León buenas noches padre es un gusto escucharlo Dios lo bendiga bueno está bien muchas gracias Sal Sánchez buenas noches padre ya no hablé de los policías porque anda un video por ahí pues brevemente pues muy feo donde tienen a uno de los policías como en un canal de aguas negras amarrado y pues torturándonos seguramente ya le preguntan que quién es etc etc ya saben cómo son esas cosas bueno amigas y amigos buenas noches que Dios los bendiga que Dios les 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 los que Dios les les los 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 los